Señoras y señores, seguidamente, el señor congresista del Partido Aprista Peruano, Concertación Parlamentaria, Mauricio Mulder Bedoya. Queridos colegas parlamentarios, queridos compañeros del partido, querida Lucy, que dejaste la democracia pasible de Chile para venir con Armando a las turbulencias de nuestro país, querida Lucía, que has heredado su carácter y su templo, me toca agradecer las palabras de mis colegas parlamentarios relativas a Armando en nombre de la familia Aprista, la gran familia de Armando. Todos nosotros que somos sus discípulos y nos consideramos sus hijos, sabemos que Armando, como padre, se debe sentir sin duda honrado por las palabras de los colegas parlamentarios de todas las fuerzas políticas que han puesto en relieve las cualidades de una larga vida entregada a los destinos del Perú. Para mí, resulta sin duda que esas palabras son compromiso de vida, porque son dichas justamente ante los restos yacentes de Armando, y por lo tanto tienen la fidelidad de la eternidad, porque están dichas en momentos de solemnidad, y no son, pues, por supuesto, simples palabras protocolares, y por eso agradezco a mis colegas parlamentarios. Creo que Armando nos deja efectivamente esas lecciones. Aquí se ha puesto de relieve su enorme lealtad a su partido. En un país, reitero, tan atribulado como el nuestro, en donde las persecuciones, los exilios, las prisiones, las calumnias, se vuelven elementos constantes de lucha política, cualquier persona sin el temple de Armando hubiese podido desfallecer rápidamente, e incluso hubiesen tenido derecho al descanso y a la vida privada. Pero él mantuvo esta extraordinaria fidelidad que no se rompe por la represión, que no se quiebra por la calumnia, que no desfallece porque creen otros que pueden encontrar argumentos para menoscabar el pensamiento ideológico y el compromiso histórico que tiene un partido. Antes, por el contrario, los fortalece más, y por eso es que Armando aquí es la representación de su partido, su partido que está vivo, y como él tantas veces siempre coreaba, el APRA nunca muere. ¡El APRA nunca muere! 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 Quiero además, también poner de relieve dos o tres de los valores que se han emitido aquí, y que son los que significan el discurrir de lo que hacemos los colegas parlamentarios, la política. porque aquí se ha dicho por parte de uno de nuestros colegas que Armando era el político, el gran político. Pero para poder cimentar ese espíritu, Armando tuvo que pasar por una biografía que ya ha sido puesta aquí de relieve y que tiemple esos espíritus. la política no puede ser concebida en primer lugar, como aquí se ha señalado, sin lealtad a principios. La política del veletismo, la política del transfugismo, la política de la conveniencia momentánea, esa no es política. La política de la lealtad que supone estar arriba o estar abajo, y muchas veces es más estar abajo que estar arriba. Y muchas veces es más sufrir que tener pasos momentáneos, efímeros por el poder ir por los puestos públicos. Los que saben haber sufrido con su biografía histórica los avatares de la política, saben perfectamente que los puestos públicos son pasajeros, saben perfectamente que lo que llamamos poder es tan pasajero que si no se pone al servicio de los demás, que si no se pone al servicio de los más desfavorecidos, que si simplemente se busca para el aprovechamiento frívolo o para la deshonestidad, entonces no es lección de vida y no se cultiva la honestidad que Armando nos deja. La política con esa condición efímera se cimenta justamente en la acción decidida de los hombres que a partir del momento en el que tenemos el compromiso de entrar en esto, sabemos que estamos entrando en un terreno complicado, difícil, pero que es un terreno en donde uno tiembla el espíritu y fortalece sus principios. Armando demostró lealtad y aprendió en la vida la perseverancia y la paciencia de la política, que son otros valores sustantivos. Un hombre que en un momento dado, como aquí se recordó, el 25 de noviembre de 1934, fecha de su cumpleaños, empuñó una pistola para saltar un cuartel porque había una dictadura entronizada en nuestro país. En ese momento, ese hombre de 19 años pensaba, como pensaban todos los jóvenes de esa época, que con una pistola en la mano se hacía la revolución y la revolución había que hacerla ya, no se podía esperar. La vida va enseñando que efectivamente hay movimientos revolucionarios que prenden, pero que a la larga la verdadera revolución, la verdadera transformación, pasa por un proceso mucho más perseverante y paciente, que es el de ir cultivando en los cerebros de los ciudadanos el verdadero cambio revolucionario. Pues como decía ella de la torre, la primera gran transformación la tenemos en nuestro espíritu. Y si no hay transformación de conciencias y de espíritu, no habrá nunca revolución. Armando nos dejó ese legado. Un hombre que podía haber tenido incluso, porque humanos somos, la posibilidad de la revancha o de la venganza al encontrar en situaciones de poder y encontrarse con algún esbirro o algún enemigo. Y al contrario, él propiciaba el diálogo, el entendimiento y recibía en su casa a todo mundo. Eso solo se aprende cuando se tiene lucha. Eso solo se conoce cuando se ha sufrido abajo. Y eso además lleva a saber que en la política ojalá las cosas se pudieran hacer de un día para otro, pero estando a que la política se debe desarrollar en conciertos democráticos y que por lo tanto suponen debates, y que esos debates deben fructificar en puntos y elementos comunes, entonces hay que ser paciente y perseverante para poder llegar a los fines. No pensar que si las cosas no se resuelven de un día para otro, uno debe tirar al trasto su pensamiento, su posición y pregonar individualismos que ahora minan las colectividades políticas como la nuestra. Quiero además, finalmente, poner en relieve uno de los valores sustantivos con los que Armando dejó este legado, que es el de su honestidad. La honestidad concebida como el hombre de principios sólidos en su familia. La honestidad concebida por el hombre que sabe que en la construcción de los procesos democráticos todos nos miran y por tanto tenemos que hacer de la cultura de la honestidad un elemento que signifique construir más ciudadanía en nuestra patria. Él sí puede pregonar con el ejemplo. Armando es todo lo que han dicho los colegas parlamentarios porque tenía autoridad moral. Tener autoridad moral se construye justamente con esas posiciones de lealtad, de perseverancia y de consecuencia con sus principios. Eso da autoridad moral. Eso da la honestidad de un pensamiento como el que él enarboló desde los 15 años. Uno puede tener siempre preocupaciones en la política. Hay muchos que dicen voy a entrar en política pero cuando se entra a los 15 años solo se entra de puro corazón. Cuando se comienza a salir de la niñez a dejar la adolescencia y entrar a la adultez con el compromiso político de cambiar una sociedad ese corazón tan grande que vuelca todo es imbatible. Y por tanto puede llegar 97 años después a que aquí los peruanos tributemos nuestro dolor frente a la desaparición de Armando y pregonemos ante él el juramento de imitarlo. El juramento de leer su biografía para poder ser como él. Para poder pensar cómo haría Armando para resolver alguno de sus problemas. Porque yo sé que él también siempre pensaba cómo hubiese hecho nuestro maestro Víctor Raúl Aya de la Torre para enfrentar cada uno de los problemas que teníamos en el Perú. Y por eso pongo de relieve ese último valor la honestidad con sus principios. La autoridad moral para poder hablar a nombre de un pensamiento histórico como el que él enarboló. Ese pensamiento que hoy aquí agradezco con absoluto corazón en la mano a los colegas parlamentarios de las distintas fuerzas porque al enarbolarlo públicamente lo han convertido en compromiso de acción decidida de un parlamento que puede tener todo tipo de acciones imputaciones propias de la libertad de prensa pero que es el genuino representante del pueblo peruano. Votos que a su vez Armando tuvo y votos que él representó como presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Senado. Imbuido de eso imbuido de esa fuerza es que expreso este saludo de agradecimiento a nombre de la célula parlamentaria aprista del partido aprista peruano y de la concertación parlamentaria a estos colegas parlamentarios que hoy estamos construyendo democracia estamos construyendo país y estamos construyendo futuro. Hagámoslo como Armando hubiese querido con el entendimiento con la conjunción con el diálogo y sobre todo sin perder de norte que todo lo tenemos que hacer por los más pobres por el beneficio del Perú y por la construcción de la democracia social de justicia y de pan con libertad como en Arbolara Armando Villanueva del Campo y Víctor Raúl Haya de la Torre. ¡Viva Armando Villanueva! ¡Viva Armando Villanueva! ¡Viva Armando! ¡Viva Armando!